Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente, Huracán Lolo toma la punta. Segundo se ubica Moonland Dance. En el tercer puesto, muy cerca, Lady Dakar. En el grupo se aprecia a Easy Pegasus. Más atrás, Watch. A continuación, More Than That. Luego, Pacto de Amigos. Más atrás, Marcha Aura Gitana. Va recorriendo así los primeros 400 metros. En la punta, Marcha Huracán Lolo. Huracán Lolo adelante. En el segundo lugar, Moonland Dance. En el tercer puesto, Lady Dakar. En el cuarto lugar, More Than That. En el quinto puesto, muy cerca, Easy Pegasus. Luego lo hace Watch. A continuación, Pacto de Amigos. Luego, Aura Gitana. Van ingresando de esta manera a los últimos 800. En la punta, Huracán Lolo. Huracán Lolo llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Moonlight Dance. En el tercer puesto, Lady Dakar. En el cuarto lugar, Easy Pegasus. Y quinto por la balanda, More Than That. Último, 600. Huracán Lolo es el que marcha en la punta. Huracán Lolo adelante. Segundo, Moonlight Dance. En el tercer puesto, Easy Pegasus. Y cuarto, More Than That. Quinto, Watch. Luego lo hace Lady Dakar y muy abierto a Al Capone. Faltando 300 para la meta. Huracán Lolo es el que marcha en la punta. Huracán Lolo llevando cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Moonlight Dance. Y Al Capone comenzó a asomar muy abierto. More Than That lo hace pegado a la balanda. Faltan 150. Huracán Lolo en la punta. Sigue avanzando Al Capone por fuera. Al Capone igualó. Lo dominó y pasó de largo. Primero Al Capone llega a la meta. Segundo, Inés y Pegasus junto con Huracán Lolo. Más atrás, Moonlight Dance. Watch, pacto de amigos. A continuación, More Than That. Luego finaliza ahora gitana Lady Dakar. Gana la tercera carrera del programa. El número 3, Al Capone. Con Paul Luna.